Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. De enero a octubre, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que en Guanajuato se presentaron 131 casos de corrupción de menores, solo por debajo de la Ciudad de México con 285, Baja California con 192 y Nuevo León con 153. En este 2019, los casos registrados de corrupción de menores por mes en Guanajuato son enero con 11, febrero con 6, marzo con 18, abril con 15, mayo con 6, junio con 14, julio con 14, agosto con 17, septiembre con 15 y octubre también con 15. En días anteriores también se informó que la entidad se ubicó en el primer lugar por asesinato de menores con 108 casos. Luego de diversos ataques armados en los que han sido víctimas funcionarios y exfuncionarios públicos en Guanajuato, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, aseguró que no existe ninguna solicitud al gobierno estatal para reforzar la seguridad de alguna autoridad. Este fin de semana, el exalcalde de Cortazar y exdirigente estatal del PRD, Hugo Estefanía Monroy, fue asesinado al interior de su negocio por sujetos armados. Su exesposa y exdiputada local, Alejandra Torres, resultó lesionada de gravedad. La semana pasada fue encontrado el cuerpo sin vida del tesorero municipal de Abasolo, Mauricio Guerrero González, la madrugada del viernes a un costado de la carretera que conduce a Irapuato. El año para el sector de la construcción cerrará con un 27.83% menos en la obra contratada, lo que representa 3.000 millones de pesos perdidos. Así lo reportó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato. La falta de recurso desde inicio del año ya se ve reflejada en la baja de 8.000 empleos, así como el cierre de empresas pequeñas y medianas. Comparando el mes de septiembre de 2018 contra septiembre de 2019, los contratos de obra pública reportan una baja de 3.623 a 3.631 millones de pesos. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.